Muy buenos días, mis chiquitos hermosos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a utilizar nuestro libro de trazos. Vamos a utilizar crayones, tijera y goma, ¿de acuerdo? Nos vamos a ubicar, mis amores, en la última página de nuestro libro. En la última página de nuestro libro, mis amores. Muy bien, mis amores. Como yo sé que ustedes ya aprendieron los números que observamos en nuestro libro, con Miss Madi, ¿verdad? Ya lo saben. Bueno, pregunto, Camila Ordóñez, ¿qué números observamos en nuestro librito? La familia del uno. La familia del uno. Digo, ¿del diez? Vamos a ver. Luis Pablo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, muy bien. Observamos los números del cero al nueve, ¿verdad? Vamos a contar todos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar desde el cero. Todos. Cero, cero, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete. Muy bien, mis amores, ahora lo vamos a hacer con nuestro dedito, solo que con nuestro dedito vamos a iniciar del uno al nueve, ¿sí? Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, siete, ocho, y nueve. Nueve. ¿Cuántos deditos tenemos? Nueve. Y para diez, ¿cuánto nos hace falta? Uno. Uno, ¿verdad? Entonces en nuestras manos tenemos diez deditos, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Bueno, como ya saben, ustedes ya saben realizar el trazo de los números, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a repasar el trazo de los números con nuestros crayones, ¿sí? Repasamos siguiendo las líneas punteadas, ¿verdad? Por ejemplo, de primero iniciamos con el número cero, ¿verdad, mis chicos? Entonces, ¿de dónde se inicia el número cero? De la parte de arriba, bajamos, bajamos y subimos, ¿verdad? Cambio de color para repasar el trazo del número uno. ¿Y la página es con colores o con lápiz? Ahorita les indico. Es con colores, mis amores. El trazo lo deben de realizar con diferentes colores, ¿de acuerdo? ¿Mises, cuál es el nuevo libro? Estamos utilizando el libro de trazos, mis chicos. Muy bien, mis amores. Estamos repasando los números con diferentes colores, ¿verdad? Para que se vea muy bonito. Lo tenemos que hacer en toda la planita, ¿sí? ¿De acuerdo? Siguiendo la línea punteada, ¿sí? Yo acá estoy repasando y estoy utilizando diferentes colores para que nuestra planita de los números se vea bien bonito. Ustedes pueden ir repitiendo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Así pueden realizar ustedes la planita, mis chicos, ir repitiendo los números, ¿de acuerdo? Muy bien, mis amores. Luego, escuchen de repasar el trazo de los números que vamos a hacer. Con la ayuda de Mami, vamos a desprender la hojita de nuestro libro, ¿sí? Para que nos quede suelta, ¿de acuerdo? Luego, vamos a recortar todos los números, ¿sí? Por ejemplo, voy a cortar de esta forma los números porque luego les voy a realizar un dictado en su cuadernito de cuadros, de acuerdo al que utilizan con Gismadi. Los vamos a recortar de esta forma, mis chicos. Observen. Así, para que nos queden sueltos. Así. Observen acá, ya corté el cero. Y corto el número uno. Me tiene que quedar suelto, ¿de acuerdo? Y así, tenemos que cortar todos los números. Los tienen que guardar bien, mis amores, porque eso los vamos a utilizar para su dictado, ¿sí? Muy bien, mis amores, escuchen. Luego de recortar los números en su cuadernito que utilizan con Gismadi, van a formar, escuchen, números. Por ejemplo, pueden formar el número veintiuno, ¿verdad? Buscamos el dos y el número uno para formar el número veintiuno y lo vamos a pegar en el cuadernito, ¿sí? Van a formar los números que ustedes crean, ¿de acuerdo? Como el número treinta y ocho, ¿verdad? Buscamos el número tres y el número ocho y lo formamos, ¿verdad? Número treinta y ocho. Podemos buscar también el número cien. El número cien es un uno y dos ceros, ¿verdad? Entonces, los van a pegar en su cuaderno, ¿sí? Hasta terminar con todos los números, mis amores, que tenemos. Recuerden que vamos a utilizar del cero al nueve para poder formar diferentes números. Podemos formar el cincuenta, el cincuenta y cuatro, ¿verdad? Podemos formar el sesenta y ocho, el sesenta, el noventa, ¿verdad, mis chicos? Sí. Podemos formar los números que ustedes crean, ¿de acuerdo? Y los vamos a ir pegando en el cuadernito que utilizan con Miss Maddy. Luego, le van a enviar fotos, ¿sí? Cuando termine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!